¡Venga, vamos! Bueno, pues sin darnos cuenta, ya ha amanecido. Y como veis estamos en una horita en bici de Addis Abeba y esto es todo verde y en este poco de año con muchos ríos. Todavía lo que me queda, todavía. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya funciona el cuenta kilómetros. Hombre, yo mirando el Google Earth y en las fotos parecía todo llano, pero está claro que una vez que vienes a pisar el terreno, de llano tiene muy poquito. Pues sí, venga, esto que estáis viendo es lo que se llama la Nacional 1, la que va de Addis Abeba al norte, a Eritrea, por la que estoy yendo. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora esos que vais a ver son los ingenieros chinos que están haciendo esta carretera. Esos tres de ahí Como veis se lo están tomando con mucha calma Y aquí están mis amigos ¡Eh! Que son los que tienen que hacer la carretera Y se lo toman también con mucha calma ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Carrera! ¡Ay, ay! Estamos... Bueno, estoy a dormir 700 metros de altitud Y yo creo que esto se va notando ya ¡Coño, que me la doy! Se va notando y me está costando cada vez más Hablar ¡Hola! ¡Hola! ¡Arran! ¡Bien, bien! Y nada, ahora mi nueva Jadita A ver si la aprovecho ¡Ánimo, que queda poco! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estamos por fin Entrando en Debreed Birgham ¿Dónde está el carro? Que no lo veo Aquí Cago en ti Qué malo soy de grabar Dios mío, Dios mío Es que vamos, soy la leche He llegado a Debreed Birgham Y he encontrado telito A ver cómo es la habitación A ver cómo es la habitación Me da igual Que tenga ducha Pues no, la recepcionista es guapísima Bueno, como veis El sistema tradicional de transporte A ver, una visitita rápida A Debreed Birgham Vamos a pasar por el centro Y ya me quedo con las tres cosas más infinitivas El cine La iglesia Bueno Y ahora vamos a ver Lo que llaman el estado ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora voy a comprar un poquito de chat Que no sé si lo probaré o no Pero por lo menos Bueno, pues me han hablado de él Pues habrá que saber lo que es ¿Es no too much, Dad? No, ya, too much ¡Ay, eso es de... Se está pasando, el colega, tú ¿Cuánto? Pues venga, vale Si era justo para apascar un poquito Poquitas ganas de hablar 50 kilómetros Entre Debreed Birgham No he dormido esta noche Y el puerto De Ampar Donde hay un túnel No más que no hay que subir hasta arriba Pero son Paso desde O pasamos Desde 2.700 metros De altitud A 3.100 metros Y hay que me cuesta respirar De ahí también El frío que Hace por aquí Bestia Toda la noche Lloviendo Con tormentas Pero bueno Ahora es el frío que hace Y vive gente por aquí ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 19 años O sea que 19 añitos Este es por lo menos de la guerra con Eritrea De no hace tanto tiempo ¿Por aquí andaban? ¿Qué te llamas? ¿Dándose? ¿Espanol? ¿Espanol? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendés? ¿Sí? ¿Sí? 30.520 metros 3.500 metros de altitud Esto es una hermosa hermosa Sí, muy hermosa Sí Esto es Luland Pues voy a parar un momentito Para hacer algo que me apetece mucho hacer Ya me hacía falta ¿Qué dices? Esta man ya sabéis que se hace con la mano Coge con el pan Que no es este pan, pero bueno Y ahora bajamos A 1.500 metros Al calorcito Pero Ahora vais a ver lo que han hecho estos de Dragados, perdón Me suena de algo esto, ¿no? Pues financiado por la Comunidad Europea ¡Qué cambio! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Qué alivio para el culo! La cabra, la cabra La cabra, la cabra Pues como ha cambiado el cuento, ¿no? Desde hace unos kilometrillos que no me aguantaba el frío que hacía Ahora de repente estamos aquí, ¿no? Ahora de repente estamos aquí con condromerarios y todo, camellos y bastante en pantalón corto Y ya me he puesto también Y ya me he puesto también pantaloncitos cortos ¡Hala! Me voy que no me pase nada aquí ¡Vale! Bueno, esto es apotorrante En 35 kilómetros de bajada Que es lo que llevo ahora Ya está más o menos suavecito He pasado del invierno más crudo y frío y ventoso y asqueroso que se pueda imaginar Claro, fue un calor insoportable Que ya no sé si ponerme en pelotas, porque... Bueno, esta es una cabra La típica cabra que se usa Y luego ya veremos los cultivos ¡Ve! ¡Ve! ¡Vale! La verdad es que con este calor, iba a decir calorcito, pero no, calorazo Con este calorazo da muchas ganas de meterse un bañito ahí en el río En todas maneras tenemos aquí uno que estoy viendo mucho durante todo mi recorrido Con este arma que no voy a decir su nombre Pero que, no sé, le voy a preguntar a ver por qué lo lleva Por estas dos naranjas la que se ha liado He venido a comprar esto y está todo el pueblo aquí me parece ¡Ve! 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 Pues nada Aquí ha venido todo el mundo Voy a llevar las dos naranjitas y a ver si me aprovechan Pues parece que se ha acabado el llano otra vez Y... Vamos para la montaña de nuevo Buena fatiga Vale, acordaros de esta cara Que llevo un rato... Dice ya, dice ya Que llevo un rato siguiéndome Y no soy capaz de dejarle de rueda Al chaval A ver la bici Dale, dale Go, go Ahora se me escapa, tío Mira, me ataca cuando voy a hablar Míralo Ahí va, ahí va, ahí va Que se me ha ido Mira, 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 no ¡Eh! Ok, ok ¡Hala! Ya me he machacado para el resto del día Y estoy aquí besándose ¡Eh! ¡Eh! ¡Campeón! ¡Eso es! No sé si se me pide mal aquí esta ¿Qué os parece? Estoy un poquillo Están las platillas Ya ganas de parar Peor es de los de estos Gracias. Pues aquí me tiene acojonado, metiéndose las curvas por dentro y es por fin. Y mi amigo, me dice que es imposible que llegue a Mekele en bicicleta, ¿no es posible que llegue a Mekele? Pues nada, lo intentaremos, a ver si podemos llegar a Mekele. Bueno, pues 5 y media de la mañana, 5 y media de la mañana digo, y arrancamos ya esta etapa hasta Mekele. Pues como veis ya está amaneciendo, 9 kilómetros, he subido y me quedan ahora pues 21 kilómetros, pero bueno. Bueno. Estoy congelado, hace un frío del carajo. Vamos a ver si bajamos ya de los 3 milímetros por donde andamos. Y hace un poquito más de calorcito ahí abajo. Y ya no veo nada. Ay, 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 ay. ¿Dónde vamos a ir? Pues aquí me veis poniéndome fino de... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro, un euro. Y al final son cinco, digo un euro. Un bir, joder. Un bir. Y al final de negocio hay cinco, un bir. Un saludo de estudios. insider burycan다� discussion. Un saludo de estudios finales. Un saludo de estudios. variables... ...ver passwords iii vecindos. Un saludo de estudios. Betta di ab Pues nada, ya me ha quedado poquito para llegar arriba y esto es un 3.000, o sea, vamos a abrir y hacer un 3.000, pues un 3.000, pero se puede más, ¿eh? Y aquí estamos, 3.000 metros, y hay gente, hostia, esto sí que me voy a comer yo, esto sí que me voy a comer yo, ya. Sí, sí, sí. Hasta ahí voy a subir yo por los cojones. A ver, me toca bajarle de la campanita que quiere. Guay, pierde la corredora. Guay. Good. Eso, eso, toca la campanita. Hasta pronto. Bueno, ahora viene la bajada, ahora lo veremos. Empieza a bajar. Digo que en cuanto empiece a bajar, a ver si sube la temperatura. ¡Ale, ale, 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 ale! Échale huevos, no me lo creía. De verdad que cuando los he visto de lejos creía que era un rebaño de vacas. Y no, no, que va. Son corredores etíopes, entrenándote con bicicleta de carretera. Y ahora cuando lleguemos a Bucro, veremos más, más ciclistas. Pero vamos, después de tantos días por aquí, por los montes, encontrarme unos ciclistas, pues me ha llevado a la tele. Pero bueno, ahí estaban. En cuanto me paro, la bicicleta me rodean. Y se quedan todos mirándome. Es cojonudo. Por una vez que paro, para descansar un poquito, que voy mejor que cualquiera de los horarios previstos, me paro aquí, dejo la bici, me voy a sentar, y me encuentro con este. Bichito. Qué bonito el escorpión. Con sus pincitas. Con su aguijón detrás. Hija puta. Me ha imaginado que me haya dado cuenta si me iba a sentar ahí. Me cago en la leche. Esto es peor que aquí, que vamos. Bueno, ya pararé en otro momento. Bueno, estas chicas se han quedado con mi comida. Se están comiendo mi comida. Pero bueno. Chao. Bueno, esto es solamente para decir que es que no se puede echar un tordo por aquí. Bueno, puede. En todos sitios hay gente. O sea, cualquier sitio que vaya. Al lado de la carretera, no sé si te sale esta carretera, pero cercano a la carretera hay gente. Ahí tenemos. Por allá atrás hay unos niños. Y no he podido ir a ningún sitio. Pues ya sé es lo que hay que hacer. Aguantarse. Un paisano que se ha rajado. Y monta la bicicleta. En bicicleta. Para que veáis, que amo mis cositas. Comida baja. Pero la zanahoria. Me he teído mis pistachos de la huerta murciana. La bicicleta aquí descansa. Al igual que yo. Y el camino que hay por delante. Eso es todo, amigos. Y aquí estamos ya. Llegando a Bucro. Me faltan unos... Entre... Unos 15 kilómetros. Y por ahí están viniendo ya... Martín. Y los chavales de la escuela de Bucro de Ángel. Aquí está el equipo de Bucro. Y aquí está el brillante. Este es el brillante de Bucro. Ven para acá. Bueno. Pues ya hemos llegado. Aquí está el brillante de Bucro. Aquí está el brillante. Ah, robel, entrador. Hello. Sale atrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.